La Tronada Tu tierra estará viva mientras viva en ti Rondar para decir con la voz de la lluvia Cosas que yo solo no te sé decir Rondar para decirte, país, mil palabras de amor Si un trueno las apaga mejor que mejor Tú mira bien mis labios, verás que misterio Pronunció sobrarme y digo a la voz Tienes nombre de río, pequeña nación Agua del Pirineo que al mar no llegó Encontraste tu lugar, una tierra la que amar Y has llegado a olvidarte del mar Somos un pueblo de agua en un seco país Abrazados a un frío queremos vivir No veremos nunca el mar, como no echemos a andar Vamos juntos que te oye tronar Con la Tronada ven a rondar Que cante todo el que ha de cantar Seremos los heraldos de la tempestad En cuanto el viento quiera soplar A tierra baja hay que marchar A ver a las encaradas volver a obrear Ejercito de lluvia en la noche se te oye llevar Por tierras y llanadas hacia la ciudad Las piedras que hace siglos esperan insomnes Entre ellas se ponen a cuchichear El Ebro les escucha contarse delirios de amor Que vuelve a conquistarla su batallador Y hasta en aquí otra vez aquellos montañeses Pues esa tronada que grita el amor Que en el nombre del río, pequeña nación Agua del cineo que al mar lo llevó Encontraste en tu lugar Una tierra la que amar Y has llegado a olvidarte del mar Somos un pueblo de agua, es un seco país Abrazados a un río queremos vivir No veremos nunca el mar, no volvemos a andar Vamos juntos, el cielo quiere tronar ¡Gracias! Con la tronada ven a rondar Y haremos las ventanas temblar Amores de calanza detrás del cristal ¿Qué pasa con la trompa pagal? Pa' mí que hay suenos que suenan más Como el moncayoso preverá que soplar Como el moncayoso preverá su bajel navegar Surcando la tronada su rumbo buscar Bajel de nubes negras, bajel almogábar Déjame sostido por el aliviar ¡Cuánto mar de sueños que juntos soñamos tú y yo! Romper cientos tus olas en mi corazón Por un barrio patria oler en mis labios La patria que sueña en llamar a vos En el nombre del río pequeña nación Agua del Pirineo que al mar no llego En contra de tu lugar Una tierra a la que amar Y has llegado a olvidarte el mar Somos un pueblo de agua en un seco país Abrazados a un río queremos vivir No veremos nunca el mar Como lo estemos tan mal ¡Desperta perro! Que te oigan un ronar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un fantasma recorre el Pirineo Un escalofrío va de mar a mar Pellizcándoles del lomo a las montañas Caricias de hielo con garras de cristal Esta vez es jinete sin cabeza Él ha justiciado justicia de Aragón Es un ciervo que en la horca bailotea Y en los hombros lleva al cuervo su señor Un sudario de boidas desgarrado Por los altos puertos hace tremolar Como corre, como aúlle en la ventisca Palabras amargas, amargas de escuchar Montañez, es hora de saber ¿De quién es la montaña? ¿No canta de quién es? De dirá No hay lo mismo que ayer Que lo tuyo es de todos Y lo tuyo de quién Montañez, arriba de una vez Campanas y barrancos Tocadas, no maté Puede ser que lleguen a entender Que cuando el pueblo muere Muere el país con él Con mirarla hay en la lago en los pantanos Turbias criaturas de la profundidad Un relámpago de escamas Trupa el barro Y nada en las alcobas De lo que fue tu hogar Por la noche en las cadieras sumergidas Ojos sin mirada Lloran sin llorar Patria amada, mi montaña abandonada Lágrima que vierta Agua que se irá Siete llaves Al sepulcro de costa Que tu nombre en vano Dejen de invocar Los que por llevarse el agua a su molino Si han de hundir su casa No lo van a adubar Montañez, es hora de saber De quien son los timores La lluvia de quienes De Milano y lo mismo que ayer Las aguas donde todos Tus frutos ya lo ven Montañez, arriba de una vez Esquillas y clamores Por cada tomate Y quizás no quieran entreten Tu ruedas no brindos Y hay poco que perder Bosque adentro El invierno es un dios viejo Un tronco cubierto De nieve y soledad No se siente Por acero en sus espaldas O el guardián caído Rabioso se alzará Triste dios de los hogares apagados Dueño de las ruinas Señora del merial Mayoral de un paloteau Que bailan sombras Nieve en remolinos Tirando sin final Manifiesto de invierno en la ventana Cerrarle los ojos No te ha de salvar No te ha de salvar Lo verás Y a ti de ambiente Tan de casa Con letras de escarcha Escrito en el cristal Montañez, no es que habrán después Como agua entre las manos Un mundo se nos fue Recordar no es vivir otra vez Hay flor que a ti se llena No vuelve a florecer Montañez, arriba de una vez Enfréntate al infierno O invierno, bájate ¿Quién morirá con él? No,парadín, no es que habrá No,verá con él No,verá con él No,verá con él No,verá con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!